Y hoy vamos a demostrar que la blancura impecable existe. ¿Aceptas el reto? Yo te lo grabo aquí y ahora. ¡Dios! La acepta del zorro. Venga. Fuera. Se pone esto. Esto ya, esto ya no hay que lo quites. Pero que me tengo que ir de compra. ¿Tiene que servir? ¿No? Se coge el pan y se frota. Se frota el pan. ¡Joder, de qué va! Joder, te has pasado, ¿eh? Yo aquí pongo... Ya, ya está, ya está. Pero también... ¡El que se se quita! ¡Está aquí, amigos! Y en dos horas os lavo la ropa. Blancura impecable. Fenomenal. Muy bien. Fresco. ¿Qué sientes? Cuando te la pones recién limpio. Talón perfecto. Divino. Perfecto. Ha quedado perfecto. Esto lo estamos usando de toda la vida, el Colón. No sé, me ha impresionado. Muy bien. Reto superado. Superadísimo. Colón es blancura impecable.